¿Qué es la ocupación? ¿Qué es la ocupación? El concepto morada, el concepto domicilio habitual, de manera que no se puede usurpar una morada, se puede usurpar un inmueble que no constituya morada como expresamente establece nuestro Código Penal. Además, el bien jurídico protegido es distinto. En la usurpación hablamos del derecho de propiedad y en el allanamiento el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por tanto, vemos que las consecuencias penológicas son distintas y también hay que hablar de diferencias respecto a la recuperación de la posesión respecto a uno u otro delito. ¿Qué es la ocupación? Quien allana, quien viola nuestro homicilio está violando algo que la ley cataloga de inviolable y además con continuidad delictiva, puesto que permanece en el allanamiento. Por tanto, estamos dentro de la figura del delito flagrante. Eso motiva que la policía pueda actuar como aportándole un principio de prueba. No solamente bastaría una escritura de propiedad, sino el testimonio de los vecinos que acreditase que efectivamente es la vivienda habitual del morador y que ha sido, digamos, allanada en el periodo vacacional. Lo anteriormente expuesto tiene encaje jurídico también en el artículo 15 de la Ley de Protección Ciudadana y en el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Faltaría por analizar qué hacer si la policía decide no actuar porque, por ejemplo, tiene dudas respecto a la valoración de vivienda habitual de morada de la persona que insta su intervención. En este caso nos quedaría otro remedio que instar una denuncia ante el jugador guardia interesando la adopción de la medida cautelar de desalojo inmediato de dicha morada. Si acompañamos con la denuncia a un principio de prueba sólido, es raro que un juzgado en uno o dos días no ordene cautelarmente ese desalojo de la vivienda de la morada sin perjudicio de seguir el procedimiento penal frente a los presuntos responsables de un delito de allanamiento de morada. Por último, desterrar un falso mito de que la policía sólo tiene 48 horas para actuar. Esto es completamente falso, circula por internet, pero no tiene encaje en ningún precepto del ordenamiento jurídico. Asimismo, también es incierto que la segunda residencia no sea constitutiva de morada. El Tribunal Supremo tiene establecido que la vivienda de temporada, de playa, etcétera, también tiene la protección constitucional de morada del artículo 18 de la Constitución Española. Nada más, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Muchas gracias.